Decimos, corta acá porque se le debe dos meses de beca. Los planes son pro y sol. El tema es, acá nadie se hace cargo de nada, la gente estaba haciendo cola en el banco con criatura, todo y acá esto ya lo llenaba la gente, ¿me comprendes? Nos terminamos cortando acá las calles para que venga, se haga presente a algunos y se haga cargo de esta gente porque no nos pueden mandar secos para la fiesta, ¿me comprendes? No podemos jugar con la gente. Antes de asumir en el gobierno, esta gente prometió que se iba a juntar todo por todo. Bueno, ahora veamos si es así o no. ¿Cuánto es el final de la beca? La beca son más o menos 500 personas. ¿Cuánto comienza? 500 mil. Y son 800 pesos cada beca. Y ya le hicieron firmar a la gente como si fuera que cobró seis meses y van cobrando cuatro meses. Ese es el problema, porque el dinero está ahí. Claro, el dinero está del 17... ¿17 de qué fecha? ¿17 de mes, no? Sí. ¿17 de mes? Muy bien. Claro. Ahora, que queremos nosotros que sea presente el señor Bonader, que es el director de acá, de la beca, y que él lo explique qué pasa con el tema, porque si no, si no llegamos a ese acuerdo, nos apunta más gente y nos vamos para acá, se gobierna. Muy bien. ¿Rubén qué se le está debiendo? Acá se le está debiendo de dos meses de beca, la hicieron firmar por seis meses, cobraron cuatro meses esta gente y no se la vio a la otra plata. El otro tema es que si no hay plata, alguna cosa, que lo ayuden con algo, porque acá la gente no va a pasar abriendo las manos la fiesta. Acá los que tienen plata, se han ido con la plata y la gente por donde es gocinada. Estamos hablando de qué cantidad de gente. Y una cantidad más o menos de 500 mil personas en la beca. ¿Cuánto cobran? Son 800 pesos por persona. ¿Son de dos meses? Dos meses. ¿Son de distintos puntos de la ciudad, digamos? Son de distintos puntos de la ciudad y gente que estaba requiriendo de escasos recursos. ¿Qué tipo de actividad es? ¿Qué tipo de becas? Son becas estudiantiles, becas de capacitación. ¿Dependientes de quién, Rubén? Bueno, son dependientes de... Habría que preguntar al muchacho de este gobernador, porque él es el director, ¿me comprendes? Por eso queremos que se apresente él y que vea por qué lo ha hecho firmar los seis meses a la gente y le han pagado cuatro meses. ¿Dos meses están en contacto? O sea, dos meses están arriba del techo. O sea, que habría que ver y que se analice ese tema. Si es posible que le paguen después de las dos tardes a la gente, porque acá la gente está esperando. En este caso, ¿qué van a hacer si no les vendan? ¿No ha sido la respuesta? Algo, más si nos vamos para allá, para acá se gobierna. Y ya no vamos a ir más, vamos a juntar más gente. Bueno, gracias. Bueno, ahí estaba.